Hola amigos, si no quieres que Beisa tenga éxito en sus planes, y también si no quieres que Sian y Aner se separen nunca, presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. ¿Qué conspiración hará Beisa contra Sian? ¿Quién será la persona que resultará herida en la serie? ¿Sian perderá a Aner? ¿Cómo comenzará el amor de Sinem y Meli? Aquí responderé a todas vuestras dudas amigos, en el nuevo episodio de la serie Bride. Sian intentará ganarse el corazón de Aner, y Sian le dará maravillosas sorpresas a Aner, pero siempre faltará un lado de Dajer, porque habrá un problema de desconfianza hacia Sian en Aner, porque Mukader había regañado a Aner durante la cena. Mukader le dijo a Aner que el que se porta bien con su madre y no viene a la mesa hoy, no vendrá a tu cama mañana. Al escuchar las palabras de Mukader, Aner se molestó mucho. Como resultado, Aner sospechará que Sian la dejará. Por otro lado, dos grandes peligros aguardarán a Aner y Sian, porque el hombre de Nusret cumplirá la orden que le den Nusret. Como resultado, se disparará a Aner en lugar de a Sian. Cuando le disparen a Aner, Sian verá la muerte de Aner. Pero, afortunadamente, Aner no morirá porque Sian lo llevará al hospital a tiempo. Inmediatamente después de este desarrollo, esta vez también comenzará el problema de Beisa, porque Beisa primero preparará una conspiración traicionera contra Sian. Beisa agregará drogas a la comida de Sian y creará la impresión de que ella está con él. Cuando Sian se despierte, se sorprenderá al ver a Beisa en su cama. Entonces Sian le dirá a Beisa que oculte este incidente. Beisa también abordará sus planes paso a paso, porque Beisa adoptará al bebé de Yonka. En los próximos episodios, lo más probable es que le dé este bebé a Beisa cuando Yonka dé a luz. Beisa le dirá a Sian que este bebé es nuestro. Como resultado, Aner pensará que Sian la está engañando y se divorciará de él. Mientras Aner se entera de estos eventos, Aner se enterará de la noticia de su embarazo, y Aner ocultará esta noticia a todos, porque Aner no querrá que le quiten a su bebé. Además, otro amor surgirá en la serie. Cuando el amor entre Sinem y Meli surja pronto, todos los equilibrios se pondrán patas arriba. Aunque Mukader no permite este amor, Sian siempre será el partidario de Sinem. Entonces, ¿qué conspiración crees que hará Beisa contra Sian? Estaré esperando tus comentarios a continuación. Entonces, hemos llegado al final de esta sección amigos, para más videos. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Cuídate mucho. Nos vemos de nuevo.